Chicos, Dios los bendiga. Aquí estamos limpiando piscina. Quería mostrarles algo sobre jamajer, porque hay algunos jamajer que no tienen estos muchachos. Mira, si van a comprar una jamajer para el negocio, que tengan este tubo. Porque hay algunos que no tienen ese tubo y ese tubo se necesita para engancharlo acá. También tiene que tener este semicírculo, porque se necesita para enganchar en la camioneta. Si no tienen ni esto, ni esto es porque es un equipo que es para utilizar en la piscina, pero para mostrarlo en un trailer, pero no sirve para engancharlo atrás en la camioneta. Igual que tiene este su tanquecito, hay algunos que no tienen ese tanquecito. Pues nada, aquí estamos en casa de un cliente y aquí limpiando piscina como siempre. Los quiero, Dios los bendiga.